Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer bizcocho montaña rusa. Los ingredientes son 2 tazas de almidón de yuca, 1 taza de leche, 3 huevos, queso rallado al gusto, orégano al gusto, media taza de aceite, 2 cucharaditas de sal, en el vaso de la licuadora ponemos la leche, agregamos el aceite, los huevos, la sal, el almidón de yuca, y licuamos hasta integrar todo, engrasamos un recipiente para horno con aceite, ponemos nuestra mezcla, agregamos el queso, orégano, lo llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados por 20 minutos. Sácalo del horno, sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales, y suscríbete a mi canal.